Este fin de semana, la Iglesia Católica de Montevideo se hizo notar, movilizando a miles de fieles a partir del II Congreso Mariano. Las actividades, llamadas Encuentro con María, comenzaron el viernes en varias parroquias, colegios católicos y obras sociales, continuaron el sábado con conferencias y talleres en el Colegio Maturana y una vigilia en el Palacio Peñarol, y se cerraron ayer de mañana con una misa multitudinaria en la aduana de Oribe, frente al puerto del Buceo. Esa concentración estuvo presidida por una estatua de la Virgen María, la misma que un grupo de católicos de la capital pretendía instalar allí de manera definitiva, una iniciativa que, como ustedes recordarán, fue rechazada en la Junta Departamental después de un gran debate sobre la laicidad y sobre los espacios públicos. En este encuentro, el más concurrido que se ha realizado en ese lugar hasta ahora, se emitió un video con un saludo a los uruguayos del Papa Francisco. Nosotros salimos para servir, para evangelizar, para llevar esperanza y alegría. Y esto, ustedes los uruguayos lo van a saber bien, lo van a hacer bien. Con el termo, el mate en la mano y adelante, en salida, porque ustedes son gente de cercanías. Ustedes enseguida resuelven las distancias, lo llevan en el corazón. Son un pueblo que ama la libertad y sobre todo que busca siempre la justicia y igualdad de oportunidades. ¿Qué significan estas movilizaciones para la Iglesia Católica? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Cardenal Sturla, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí con usted. Se lo veía muy contento ayer de mañana. ¿Salió todo como se había previsto? Sí, realmente salió muy bien todo, por supuesto en esas cosas, sobre todo las que se hacen al aire libre, el factor tiempo es determinante, el clima. Y bueno, el clima ayudó y eso contribuyó a que saliera todo muy bien, muy bien organizado y bueno, con una excelente participación de la gente. Faltó llevar filtro, parece. Sí. Lo noto como bronceado de golpe. Enrojecido, pero bueno, pero contento, eso suple. Quienes asistieron destacan la organización y la logística que había detrás de la actividad allí en la aduana de Oribe. Sí, estaba muy bien organizado. Ya hay, de hecho, un conocimiento de las cosas logrado a través de estos rosarios de bendiciones de las familias que se hacen en enero, el cuarto sábado de enero en la Rambla, ya hace 5 o 6 años y que comenzaron como algo de muy poquita gente y que en enero fueron 10, 15 mil personas. O sea que eso es muy importante. En un cuarto sábado de enero en Montevideo no es tan fácil reunir gente. Así que la gente que tiene ese conocimiento de cómo organizarlo fue un poco la que llevó adelante esa parte. Sí, pero se destaca, por ejemplo, que hasta había seguridad privada, que había drones registrando cómo pasaban las cosas. Sí, eso es parte también de toda una campaña que la Iglesia Católica está metiendo con mucha fuerza en lo que es la comunicación, ¿verdad? Sabemos que evangelio es comunicación, buena noticia, como la traducción de la palabra evangelio. Bueno, si es una buena noticia hay que saberla comunicar. Una cosa era cuando Jesús lo comunicaba a la orilla del lago de Galilea y otra cosa es comunicarla hoy en el mundo actual. Mucha gente debe haberse sorprendido con la concentración de ayer, de mañana allí en la aduana de Oribe. Otras personas tal vez se toparon con la procesión del sábado de noche entre la parroquia del Cordón y el Palacio Peñarol. ¿Qué fue todo esto? ¿Qué fue este torbellino de actividad? Bueno, cuando se hace una actividad de ese tipo, Congreso Mariano, también hay otra actividad que se llama Congreso Eucarístico, el último en Uruguay fue en el año 2000, se trata de concentrar al pueblo fiel de Dios, pero también con el ánimo de, digamos, de distintas actividades que ayuden a profundizar algún elemento de la fe cristiana católica. Pero una puntualización, ¿es común que en esta época del año, principios de octubre, la Iglesia Católica arme estas movidas? No, no, no. De hecho, es el anterior Congreso Mariano, es del año 54. Bueno, eso vi, sí, en las notas de prensa. Del año 1954, ¿qué pasó de entonces hasta ahora? Bueno, yo creo que pasaron muchas cosas también en la Iglesia, pensemos, Concilio Vaticano II, etc. Y en Uruguay hay muchas manifestaciones de devoción a la Virgen, de amor a María, pero faltaba algo que también diera un poco de contenido, porque a veces todas las cosas religiosas, si no se encausan, pueden, bueno, de repente dar lugar a otras manifestaciones. Entonces, un Congreso también nos ayuda, por eso hubo reflexiones, conferencias, talleres, catequesis, nos ayuda a ubicar todas las cosas en su lugar, porque en la Iglesia fe y razón van de la mano. O sea, ustedes rescataron ese instrumento, el del Congreso Mariano. Bueno, exacto, podríamos haberle puesto otro nombre. De hecho, después el nombre más publicitado, digamos, era Encuentro con María, porque Congreso Mariano nos dijeron, bueno, ese nombre no dice mucho, pero por eso lo titulábamos Encuentro con María II Congreso Mariano del Uruguay, de Montevideo. ¿Y quiénes participaban? Acabo de mencionar Montevideo, pero ¿no eran solo católicos de Montevideo? En su inmensa mayoría sí, porque fue una actividad que organizó la Arquidiócesis de Montevideo y no la Iglesia en el Uruguay. Estamos ya proyectando un Congreso Eucarístico para el año 2020, que sería de toda la Iglesia en el Uruguay. O sea, era la Iglesia de Montevideo, o sea, la Arquidiócesis, digamos. Por supuesto, también habrá venido y vino, de hecho me consta, alguna gente del interior del país, pero creo que no, porque cada Iglesia del interior tiene sus propias actividades. Y el domingo de mañana todo esto culminó con una nueva celebración en torno a la Virgen María en la aduana de Oribe. ¿Cómo hay que leer ese acto en particular? Esa serie de actos que tuvieron lugar en la mañana de ayer. Bueno, ayer hubo una serie de acontecimientos también que se dieron en parte por coincidencias, digamos nosotros decimos por providencia, que es que se hizo ese acto allí, estaba programado allí antes del no a la Virgen, digamos así. Esa es una duda que me quedaba, ¿no? No, 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 nosotros este acontecimiento lo tenemos previsto desde hace un año, lo de cuando la Junta negó el permiso para la instalación de la imagen, si no me equivoco, fue en abril, mayo, por ahí. O sea, que no es que se haya hecho a propósito. Bueno, una lectura posible era que lo de ayer, todo esto del fin de semana, pero en particular lo de ayer de mañana, era como una respuesta al rechazo de la Junta Departamental al permiso para instalar allí esa Virgen. No, no lo fue de ninguna manera e incluso nos cuidamos muy bien, yo particularmente en la homilía, pero sé que en todo, porque era un poquito la consigna que teníamos, de no hacer mención al tema del no a la Virgen. Ah, no se lo mencionó ni una vez. En ningún momento fue mencionado, no queríamos hacerlo, y el pueblo de Dios respetó también el tema, porque de hecho, más allá de alguna persona que pueda haber dicho algo así, en escorrillos, digamos, no hubo nada, porque justamente nosotros queremos promover la cultura del encuentro, y mal vamos a ir al encuentro si seguimos repitiendo, no nos dejaron, no nos dejaron. Yo creo que las cosas van a encontrar su cauce justo, el Uruguay en eso yo creo que da muestras de madurez, que a veces demoran un tiempo, pero yo entiendo que después, a la corta o a la larga, las cosas se encuentran en su cauce adecuado. ¿Usted tiene la esperanza de que todavía esta decisión de la Junta se revise? Bueno, yo creo que sí, pero no, no por supuesto ahora, yo creo que son cosas que habrá que esperar. Yo pienso, hubo un famoso Cristo, el Cristo que está adelante de la parroquia del Cordón, que se llama el Cristo del Cardal, ese estaba puesto donde está la Universidad de la República, era el Cristo que señalaba el camino, de hecho sabemos que 18 de julio, 8 de octubre, son la cima de la última estribación de la cuchilla grande, o sea que era un camino antiquísimo de la colonia, y ahí la marca era el Cristo del tipo del crucero gallego, bueno, fue profanado allá por 1900 y poco, hubo que retirarlo, entonces se lo retiró y se lo colocó para cuidarlo, digamos así, en el frente de la parroquia del Cordón, está a un costado, no se ve mucho, y es uno de los elementos históricos de Montevideo más antiguos y tradicionales. Anoten entonces, los que tienen esa costumbre de hacer turismo dentro de Montevideo, bueno, si no lo percibieron, vayan y véanlo. 18 entre Vázquez y Tecuadre en Vos, se ve desde la vereda, aunque queda bastante oculto, digamos, pero se ve. Yo no lo tengo en la memoria, voy a registrarlo. Pero es importante, porque de hecho era el Cristo que estaba allí, yo digo, se sacó por 1906, 7, no me acuerdo bien la fecha, bueno, en 1987 tenemos una cruz impresionante puesta en un lugar céntrico de Montevideo. Habrá que esperar 80 años, bien, lo que sea. Ah, bueno, entonces usted aclaraba, estas actividades, y en particular la de ayer domingo en la aduana de Oribe, estaban previstas desde hace un año. Exacto. Bueno, pero por qué, capaz que vale la pena refrescar eso también, por qué la Iglesia Católica ha ido consolidando ese lugar, la aduana de Oribe frente al puerto del buceo, como punto de concentración acá en Montevideo. Yo creo que es algo que surgió de la gente, es tal cual la actividad esta del Rosario de Bendiciones en enero no lo organizó la Iglesia jerárquica, digamos, es decir, no lo organizó el obispo, no lo organizaron los párrocos, lo organizó un grupo de laicos alrededor de la parroquia de la Medalla Milagrosa de la Unión, ese grupo de laicos llevó adelante la iniciativa, como yo decía, el primer año que fue hace 7, 8 años, fueron unos cientos de personas, el segundo año ya eran más de 1.000, 1.500, y entonces así fue creciendo. Es decir, que de algún modo ese lugar se transformó en un referente para los católicos montevideanos. Pero no fue elegido por la Iglesia Católica de Montevideo, por alguna razón en particular. No, la verdad que no. Es un lugar cómodo, es eso, es un lugar cómodo. Yo creo que es un lugar muy lindo, muy bonito. Habría que preguntarle sinceramente, porque nunca lo pregunté a la gente, Esther Meikle es una de las señoras que ha estado trabajando en esto, el padre Fabián Barrera, que ahora está en Argentina. Habría que preguntarles a ellos por qué. Ellos de la Medalla Milagrosa, supongo que, recordemos que la aduana de Oribe, la Medalla Milagrosa es la antigua Iglesia de San Agustín, en la Villa de la Unión. Es decir, de ahí estaba el camino comercio que iba hacia la aduana de Oribe. Supongo que les quedaría bien hacerlo en la Rambla a esa altura. Nunca lo pregunté, pero de algún modo se ha transformado en un lugar referente, sí, para la Iglesia de Montevideo. Es el espacio, ¿no? Dejando de lado las parroquias, un lugar de concentración así masiva para los católicos en Montevideo, termina siendo este ahora. Bien, yo creo que sí, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, está la Gruta de Lourdes, donde todos los 11 de mes, y de modo especial el 11 de febrero, pasan miles de personas, desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, hay gente que va pasando por la Gruta de Lourdes. Creo que es el lugar más referente desde el punto de vista de la devoción mariana. Pero bueno, podemos decir, también hay otros santuarios. Este quizás es más visible. Este es más visible, ojo, también más visible para determinado sector de la sociedad. Recordemos que Montevideo es muy grande, muy amplio. Es como, por decir, yo digo, para todo el norte de Montevideo, el santuario del Cerrito de la Victoria, es lo que se ve. Es decir, uno de toda la zona norte de Montevideo, si ve algo en la altura, es el santuario del Cerrito. Claro, para los que viven sobre la costa, el santuario del Cerrito quizás no les diga mucho. Seguimos en diálogo con el cardenal Daniel Sturlar, su obispo de Montevideo. Otra pregunta. En la convocatoria para el encuentro de ayer, domingo, se invocaba la fecha, 8 de octubre. Un nuevo aniversario de la paz entre los orientales después de la guerra grande, 1839-1851. Y se recordaba la frase incluida en aquel acuerdo, ni vencedores ni vencidos. Usted mismo decía, de algún modo queremos que sea una frase tenida en cuenta por nosotros los orientales. ¿Por qué? Yo creo que siempre es importante porque si hay algo que ha caracterizado al Uruguay, gracias a Dios, es la transacción. Nosotros terminamos transando, acordando. Cuando nosotros quizás estamos dentro de nuestro mundo pequeño, nos parece que nos peleamos terriblemente. Y ojo, el Uruguay conoció terribles guerras civiles y después este último gran desencuentro entre orientales que fue la guerrilla y la posterior dictadura. Pero al final termina el espíritu de transacción, de acuerdo. Y creo que el ni vencidos ni vencedores del 8 de octubre así lo manifiesta. Más allá de que como en todas las cosas no fue una paz perfecta, ni mucho menos, y siguieron varias guerras civiles después. Pero yo creo que eso termina primando en el Uruguay. Pero la referencia hecha ahora, en este contexto en particular, aludía a alguna situación reciente. Bueno, yo creo que nosotros más que un tema político, digamos así, que aparte la iglesia no tiene, digamos, el interés de meterse en la confrontación política, yo creo que hay un tema de fragmentación social que a la iglesia sí le preocupa mucho más. De hecho, eso lo mencionábamos en la consagración que hicimos. Y que eso crea una situación que nosotros tenemos que estar muy atentos porque si bien ya está la fragmentación, se puede agudizar o podemos poner puentes que traten de subsanarla. ¿Ustedes ven una preocupación ahí? ¿Tienen una preocupación con esa situación? Sin duda. Pensemos lo que está pasando en los barrios más pobres de Montevideo. Recordemos que la iglesia católica está presente en todas partes de la ciudad. Y bueno, hace poco lo que pasó allí en la zona del barrio Borro, las balaceras, etcétera. Está el tema del narcotráfico en nuestros barrios. Es decir, el narcotráfico no es en los barrios, el narcotráfico es algo en grande, pero después se da ese mini narcotráfico de barrios y familias. Y está el hecho de esos uruguayos que van quedando al margen. Es decir, todo un grupo social que están los chicos, que no estudian, ni trabajan, ni tienen perspectivas. Está el hecho de lo que ha significado, en ese sentido, la expresión deportiva unida a la violencia. Son todas cosas que el uruguayo creo que puede sanar, puede curar, tiene que tender puentes, pero tenemos que ser muy conscientes que también se nos puede ir de las manos, como ha pasado en otros países. Así que entonces, la inquietud iba por ese lado, no por una grieta que pueda percibirse a nivel político en la sociedad. Mire, yo creo que no, Emiliano, más allá de que obviamente todas estas situaciones políticas, también la iglesia las observa. Pero yo creo que fundamentalmente, y más allá de todos los desencuentros que también se dan a ese nivel, hay en el Uruguay un nivel de diálogo político y de terminar acordando, digamos así, que no hay en otros lugares. Entiendo, sí, que hay reclamos que hoy están sobre la mesa y que son importantes atender también. Es decir, los grandes temas nacionales que en este país además tendríamos que ponernos más de acuerdo, educación, seguridad, grandes inversiones como esta de UPM ahora. Enseguida retomamos la entrevista, entre otras cosas, para detenernos en el mensaje del Papa, este que usted trajo de Roma. Y cómo hay que leer lo que parecería ser un incremento de la movilización de los católicos en Uruguay, ¿no? Dios quiera, yo creo que sí. Vamos a ver. Este fin de semana, la Iglesia Católica de Montevideo movilizó a miles de fieles con motivo del segundo Congreso Mariano. Las actividades comenzaron el viernes, finalizaron ayer domingo de mañana con una misa acampal en la aduana de Oribe, a donde llevaron una vez más la estatua de la Virgen, esa que los católicos de la capital buscaban instalar allí de manera definitiva. Fue la concentración más grande realizada hasta ahora en ese lugar. Y es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Cardenal Sturla, en el encuentro con María de ayer de mañana, se pasó en las pantallas un video de un saludo del Papa Francisco a los uruguayos que había grabado usted mismo en Roma, en la última vez que se encontró con él. Exacto, yo estuve la semana anterior en Roma, la semana que culminó el 1 de octubre, me fui el 26 de septiembre, fueron 5 días, y yo había pedido una audiencia con el Papa en realidad de 10 minutos. Yo ya le había pedido un mensaje al Papa por una carta, y cuando estuve ese rato con el Papa, que se prolongó por benevolencia del Papa, digamos, porque yo quería ser muy acotado en los tiempos, pero el Papa siguió conversando y haciéndome preguntas, en un momento le dije, Santo Padre, y el mensaje para el Congreso de Montevideo, me dijo, ah, yo lo pasé a la Secretaría de Estado. Y yo le dije, y me dijo él, ¿es para fin de mes? Y yo dije, no, no, es para la semana que viene. Ah, me dijo él, y yo le dije, yo ya lo tenía pensado, porque más vale pájaro en mano que 100 volando. Le dije, Santo Padre, ¿qué le parece si yo lo filmo ahora, el mensaje? Bueno, dale, 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 a ver, mostrame de qué se trata. Yo había llevado el librillo del Congreso, él bichó ahí, leyó la consagración, me dijo, bueno, espérame un poquito, se puso el solideo, ese especie de gorrito blanco, digamos, la faja, y bueno, y ahí yo, que creo que era la primera vez que filmaba en mi vida con el celular, salvo una vez que filmé un mensaje que tuve que transmitir, bueno, lo filmé, ni sabía que tenía que ponerlo en horizontal, o sea, eso fue una complicación después, pero con mucho cariño el Papa grabó ese mensaje que creo que nos llena de alegría, porque es cierto, si se dice que todos los argentinos en general nos quieren mucho a nosotros, lo que puedo asegurar es que el Papa nos tiene un enorme cariño a los uruguayos y a la iglesia uruguaya. Mientras tanto, sigue siendo un misterio en qué fecha vendrá el Papa a Uruguay. Por supuesto que la pregunta se la hice, y él me dijo, no, 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 mirá, por ahora no, obviamente es Uruguay-Argentina, porque ahora va a Chile-Perú. Cuando venga, va a venir en doblete, Argentina-Uruguay. Sí. Hay una especulación, una operación muy fuerte circulando, de que sería el segundo viaje del año que viene, justamente, en el primer semestre, fines del primer semestre. Bueno, yo les pregunté específicamente, en el primer semestre del año que viene, me dijo, no, 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 en esa fecha, no. Comienzo del segundo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gente cercana al Papa me dijo, mirá, el Papa, el viaje a su país, que está unido al viaje al nuestro, lo va a anunciar con poca anticipación, porque lo que el Papa no quiere es todo el tipo de especulaciones que puede dar lugar su próxima venida, y que en la medida en que el tiempo previo sea más largo, se va a dar a más cosas. Entonces, creo que eso es lo que nos complica que el Papa venga a nosotros. Hemos estado comentando estas actividades que tuvieron lugar en el fin de semana, pero ahora mismo ya vienen otras, ¿no? Ya el sábado que viene está previsto algo que ustedes llaman Rosario Peregrino, que irá de Montevideo a Durazno, pasando por Canelones y Florida. Casualmente la salida desde la capital implicará otra concentración allí en la aduana de Oribe, el sábado al mediodía, ¿no? Se sale desde ahí. Esto es la tercera vez que se hace, es también eso organizado por un grupo de laicos, fundamentalmente, obviamente con el apoyo de los obispos, pero bueno, ha ido reuniendo cada vez más gente, sé que se va uniendo, digamos, a lo largo del camino, los que salen de acá son poquitos, y en Durazno después hay mucha gente. Yo participé el año pasado en toda la recorrida, este año solamente estaré en el lanzamiento. Justamente, lo menciono para ir casi al final a lo que yo dejaba planteado hace un rato. Esta especie de, no sé, movilización intensa que están teniendo. Hace unos años los obispos estaban preocupados por la competencia que significaban, por ejemplo, las iglesias de origen brasileño y otras, algunas simples sectas pero con mucho poderío económico. Da la impresión de que últimamente la Iglesia Católica ha ido armando una estructura de actividades que tiene a sus fieles muy efervescentes y que pasa a mostrar una institución más viva, más fuerte que antes. ¿Está ocurriendo eso? Yo creo que sí, que es evidente que hay una movilización fuerte, que se da por una serie de factores, y yo te rescato además que las actividades de la Iglesia, a lo que se suman, digamos, sí son actividades con mucha presencia juvenil. Hoy en Montevideo hay al menos 16 grupos, que me constan, de jóvenes en su mayoría, que de noche se reúnen en las parroquias, hacen la olla y la llevan a dar a personas en situación de cárcel. Por ejemplo, nos hemos ocupado en el programa de algunos de esos grupos, imposible abarcarlos todos. Sí, sí, sí. Y aparte tenemos un foco puesto en eso, en, no sé cómo llamarlo, militancia, participación, ¿no? Sí, con un sentido muy fuerte de oración y de servicio. Yo creo que esos dos elementos son claves en este momento para los jóvenes nuestros. Es decir, hay un sentido fuerte de espiritualidad y también en un fuerte sentido de servicio a los más pobres, pero en ese sentido que el Papa Francisco le gusta decir, de tocar la carne de Cristo en los más pobres. Es decir, no se trata solo de hacer un acto de caridad, por decir así, sino de ir, de compartir, de mirar a los ojos, de abrazar, de acompañar y de rezar. Ese es un ejemplo. Por eso digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es algo programado? No, hay cosas que surgen en forma espontánea y hay otras sí que están programadas. Por ejemplo, este encuentro mariano, por ejemplo, que la comunicación social de la Iglesia está dando pasos adelante importantes con un canal web, con la radio, con todo lo que ha sido la amorización del Club Católico. Es decir, hay cosas que están programadas y hay cosas que surgen de la gente. Esto de los grupos que salen a dar de comer surgió a partir de un hombre extraordinario de Villa Española que fue el primero hace años que comenzó con esta actividad. Algo de esto habíamos conversado con usted el año pasado a raíz de la campaña de las balconeras antes de la Navidad, ¿no? Llamó la atención. Eso también llamó la atención. Sí, bueno, eso sí fue algo más pensado, pero que no pensamos que tuviera tanta repercusión como la que tuvo. ¿El papado de Francisco ha favorecido esta reanimación? Yo creo que sí, porque además el Papa tiene muy claro esto de una iglesia en salida, iglesia hospital de campaña que sale a curar heridas, a sanar a los que necesitan, a tender una mano, y al mismo tiempo con un gran amor a Cristo que es el centro de la iglesia. Sí, recuerdo, por ejemplo, una de las primeras actividades del papado de Francisco en Río de Janeiro, ¿no? El encuentro aquel con los jóvenes cuando les pidió que salieran a hacer lío en las parroquias, ¿no? Esa frase fue muy expresiva. Y fue un lío traducir esa palabra en muchas lenguas porque la gente, claro, las traducciones eran complejas, según me han contado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Tuvieron mucho problema de cómo se traduce una palabra que si uno la ve no es positiva, digamos. Sí, bueno, pero estaba eso y estaba el llamado a los sacerdotes también, ¿no? A que se acercaran más a la gente. De alguna manera ese era el término. Sí, el Papa invita a eso, ¿verdad? A estar más cerca, a hablar un lenguaje comprensible. ¿En este mismo mensaje del fin de semana? Ayer lo dijo el Papa porque él tiene muy en su corazón eso, ¿verdad? Una iglesia que habla un lenguaje solo para iniciados, bueno, quedará reducida cada vez más. En cambio hay que llegar a hablar un lenguaje... Y está preocupado por la duración de las misas y sobre todo de las homilías de las misas, ¿no? De las homilías de las misas, ¿no? El sermón, digamos, las homilías de los sacerdotes que tienen que ser breves, claras y con un lenguaje llano. Es interesante eso, ¿no? Hay una autocrítica importante metida ahí. Sin duda, y yo creo que eso va llegando al corazón de los sacerdotes y creo que a todos nos hace muy bien escucharlo y mucho más todavía llevarle el apunte. Así que, bueno, pero volviendo entonces a la pregunta, ¿existe una especie de reorganización de la iglesia católica? Sí, yo creo que sí existe, pero que también eso mismo apunta a que surjan de forma, digamos, espontánea una cantidad de actividades y grupos que dan vida a la iglesia y que eso es muy positivo. Ustedes en algún momento estaban preocupados incluso por las finanzas de la iglesia católica. ¿Ese es un frente en el que también se ha trabajado? Se ha trabajado, eso ha sido importante porque ha habido una respuesta de la gente. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil porque en el Uruguay hay muchos prejuicios sobre la iglesia, algunos de esos prejuicios entran también en los católicos uruguayos. Por ejemplo, el pensar que el Vaticano da plata a las iglesias, lo que no es cierto, sino que cada iglesia tiene que tratar de tener su propia subsistencia, que para la iglesia en el Uruguay ha sido siempre muy problemático porque en otras iglesias hay otras posibilidades que la nuestra no tiene. El caso de los curas, lo que cobran los curas, el ingreso que tienen mensualmente asignados los curas, es una cifra casi que simbólica. Lo que pasa es que estamos hablando de los curas de Montevideo que viven en las parroquias populares. Estaban cobrando, yo llegué a 1.500 pesos, ahora logramos llegar a 5.000. La idea es poder llegar al salario mínimo. Obviamente, el sacerdote no vive solo con eso. Tiene, a su vez, entonces, una actividad extra parroquial. En general, en los colegios católicos, como capellanes, etcétera, y son los colegios católicos los que ayudan a subsistir al sacerdote o sacerdotes de barrios populares que son invitados a realizar actividades en parroquias con mayor posibilidades y que los ayudan. Es un buen brete ese para los sacerdotes, ¿no? Sin duda porque... El Papa les exige, pero al mismo tiempo resulta que las condiciones en las que se desempeñan son muy justas. Sí, y eso tiene un tema, digamos, si bien los sacerdotes, yo digo, son excelentes, por supuesto, en su inmensa mayoría, y no quiere decir que no sean personas con fragilidades, pero a lo que voy es, el sacerdote en el Uruguay es un hombre que trabaja mucho, que no recibe mucho, no solamente en el sentido económico, sino también a veces en el sentido que no hay una respuesta como la que existe en otros países, porque esa es la realidad del Uruguay y eso a veces puede ser un poco desanimante, y entonces se la juega, digamos, suda la camiseta con todo en la cancha y no siempre gana, no siempre mete el gol. Cardenal Daniel Esturla, arzobispo de Montevideo, gracias por acompañarnos esta mañana en perspectiva. Bueno, gracias a usted, Emiliano, y gracias a todos los oyentes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento, ahora vamos en busca de la mesa de este lunes.